El Uruguay Trabaja arrancó como una negociación de Mides con el municipio de que le interesaba aterrizar el programa allá. Nosotros viendo que cada vez la mano de obra, o sea, el tema de trabajo está difícil, es una situación que está complicada, hay muchas personas en seguro de paro y muchas que directamente no consiguen trabajo, y nos pareció muy oportuno. Y bueno, para eso, una de las grandes obras que va a realizar el Uruguay Trabaja es la reforma de lo que es la plaza de nosotros, la plaza de Plácido Rosa, con todo lo que es la cuadrilla de Uruguay Trabaja. Después tienen, por ejemplo, ahora acaban de terminar el 25 de abril y el MEVIR, que le hicieron pintura y todo eso. Hay otras cosas más chicas, pero digo, en todo el programa la gran obra va a ser en conjunto con el municipio de Plácido Rosa y es la plaza. Nosotros ahora, final de gestión, lo que tenemos que hacer es tratar de terminar todos los proyectos que tenemos. En cuanto a obras, por ejemplo, nos va a quedar pendiente, creo personalmente y convencido que va a quedar pendiente el tema bitumen por el accidente que tuvimos con el camión bitumenizador de Cerro Largo. Viene todo el alumbrado en este año y nosotros tenemos que terminar lo que es la infraestructura del municipio de Plácido Rosa, o sea, lo que es oficina, galpón, depósito, el tinglado para máquinas, porque, bueno, no sabemos lo que puede pasar y hay que entregarle a la gestión que venga todo armadito. ¿Qué porcentaje se ha cumplido de la gestión trazada por este gobierno? Las planificaciones anuales siempre anduvimos entre el 85 y el 100%. Hubieron años que llegamos al 100% y hubieron años, como el año pasado, que llegamos al 85% porque nos faltó el bitumen. Ya había sucedido esto del camión. Lo que va este año, lo planificado para este año, sí lo vamos a concretar. Ya está encaminado todo, así que creo que nos vamos a acercar bastante al 100%. Si me decís lo del quinqueño, bueno, lo que se planteó en el municipio, sí, pero quedan obras conjuntamente con la Intendencia. Algunas por temas burocráticos, por ejemplo, que no se lograron los trámites necesarios, como, por ejemplo, para tener un espacio deportivo con una cancha de fútbol reglamentaria para jugar los partidos oficiales de la Liga. Eso posiblemente quede en el tintero. Y después algunas otras cosas más que, bueno, que no escapan totalmente a lo que es la gestión municipal. O sea, las gestiones las hicimos, pero, bueno, nunca salieron. ¿Aspira un segundo gobierno? Y, bueno, las elecciones internas demostraron que hay apoyo a la gente, que hay que seguir trabajando. Y, bueno, visto eso, seguimos trabajando.